Por muchas inconsistencias que violan los derechos de los trabajadores en México, el sindicato de Telmec se manifiesta en contra de la reforma laboral. Así lo dijo el representante nacional del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México, Francisco Hernández Juárez, quien citó las principales contrariedades de esta reforma de ley. Nosotros nos afecta porque puede pretender la empresa contratar a los trabajadores por hora. Ahora están tratando de que esa modalidad se utilice, que los despidos, en caso de que el trabajador gane el juicio, sólo le paguen un año de salarios caídos, que ya la carga de la prueba, es decir, que la empresa no tenga que comprobar el despido, porque obviamente le va a salir más barato sólo pagar un año de salarios caídos, porque, en fin, se pueda contratar a través de empresas terceras, porque se puedan contratar trabajadores a pruebas sin ninguna responsabilidad para la empresa. Son realmente importantes las afectaciones y, bueno, parecen empeñados en ir por esta vía, aunque pues ya quedó demostrado que el abaratamiento de la mano de obra, que los salarios bajos no son la solución para los problemas del país. Dijo que en breve sostendrán una reunión representantes de la clase trabajadora con el Senado de la República para abordar el tema. Con la imagen de Roberto Fuentes, para RCG Informó, Enrique Hurtado.